buenas a todos bienvenidos de nuevo este sirián warfar redondo palmira tercera fase estamos aquí en las inmediaciones de la base aérea t4 o base tías aquí veis se nos hace más el mapa grande pero es el rombo que pone tías no es una población pequeña población que hay cercana a la base vale y bueno nosotros venimos de aquí aquí tenéis el mapa es un mapa más ampliado de lo normal vale y el retiro es este la retirada fue ésta fueron 70 75 kilómetros más o menos he calculado vale incluido este cruce no que también es importante los cruces de carretera son importantes para cortar cualquier día de suministro o de apoyo vale de hecho aquí tenéis por ejemplo otro otro cruce pone cruce tías vale imagino que sería el cruce que se dirige a lo que es en la población de tías bueno este cruce imagino que sería importante para cortar cualquier suministro que venía del sur porque realmente para estrangular la base para rodearla lo suyo era cortar esta carretera que es la que venía de homes vale bueno vamos a meternos en lo que es las notas históricas de la misión como siempre más o menos voy a explicar así en inglés ya sabéis que es bastante malillo y bueno lo he traducido más o menos para que tengáis una idea de lo que ocurrió aquí en teoría esto está basado en hechos reales claro pero bueno también es verdad que aún no lo cuenta a su manera aquí lo que pone es que la base aérea t4 era una fortaleza de las fuerzas armadas sirias era el hueso que se clavaba en la garganta de el isis vale que se esforzaba por penetrar profundamente en el territorio controlado por por damasco a pesar del avance repentino del enemigo y las maniobras de flanqueo desde el norte y el sur que representaban una amenaza de aislamiento total bueno lo que os he venido a contar aquí más o menos los militares mantuvieron tenazmente la defensa y el control contra las principales fuerzas terroristas las tropas continuaron retirándose desde palmira y sus alrededores hasta la base aérea hasta mediados de diciembre o sea más o menos una semana porque la el inicio de la ofensiva hacia palmira creo que comenzó en torno al 7 de diciembre si no recuerdo mal así que una semana más o menos y poco a poco empezaron a llegar los refuerzos el tiempo estaba trabajando en contra de los terroristas esto fue una lucha contra reloj para ganar tiempo a la espera de refuerzos lo que viene a decir aquí y bueno aquí vienen las notas del mejor del personaje en cuestión que en este caso no es anwar imagino que será uno de los comandantes de la tiger force imagino de cuánto tiempo estuvimos en movimiento avanzando de noche y buscando solo refugio de día y pasaron convoyes enteros de cerdos que se dirigían al oeste hacia damasco a decir verdad casi vacilé en algún momento todos estos enemigos y sólo serían signos de retirar nuestras fuerzas vehículos destruidos soldados muertos ya que ser un espectáculo dantesco la verdad los aparatos de radio sólo captaban charlas a corta distancia de nuestras posiciones y eran charlas negras de los delisis no llena de fanfarronadas sobre éxitos recientes y botines encontrados mi gente guardó silencio pero vi en sus ojos la pequeña pregunta que me torturaba hasta dónde llegaron los negros hacia el oeste quizás ya han llegado a las afueras de damasco no es necesario decir cuán alto se nos animó cuando en las cercanías de la t4 recibimos una transmisión la base se mantuvo su avance se detuvo y no se esperaba bueno lo que os he dicho antes no es una lucha contra reloj para ganar tiempo a la espera de refuerzos que venían desde el sur imagino que lograrían penetrar el cruce este de tillas que hemos visto aquí abajo así que bueno vamos a empezar la misión vale pues nos nos conceden cuatro de infantería como veis confían mucho en nosotros pues nada vamos a a escoger a estos por supuesto lo mejor que tenemos ametralladoras también puede venir bien y ya pues necesitamos necesitamos por ejemplo esta gente vale necesitamos rpgs las tengo menos en consideración de lo que debería porque estas tropas son bastante buenas y si se saben utilizar vale estas tropas de rpg son bastante buenas y por supuesto unos francotiradores es esencial que llevemos francotiradores también siempre que llevemos tropas unos francotiradores si pudiera llevaría ingenieros si pudiera vale pero bueno lo vamos a iniciar con esto y nada comenzamos la tercera fase las hq 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 do you copy this is tiger 4 tiger is that you Merciful Allah, you're okay We thought you were no longer with us It'll take more than that to put us in the ground We got out By the looks of it, things aren't going great for you, are they? The main forces are in control of the base and the city The enemy has us cut off But some forces keep coming from the east What are my orders, HQ? If you can, take control of the road to the north If you can hold it long enough You'll save the lives of many soldiers Copy that, HQ, we're on it Well, we're here in the third phase We're going to start Well, we've seen here a small refriege There's here some military, some soldiers Well, they've fallen But I think the important thing is that I think it's done, in theory Because it doesn't make sense Para mostrarnos las tropas que nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Al entrar, ¿no? Que es lo importante Tenemos aquí un BMP Y aquí un... Un Technical de estos MG Reforzado estos Madre mía Vale Vamos a avanzar hacia el poblado Bueno, ahí sigue Vaya los pobres Lo han dado todo Vamos a abrirnos con esto Vosotros os vais a parar Vosotros también Porque aquí no vais a hacer nada Y vosotros A ver, estos tienen ya llegada Vale, sí Pues que se paren Y que se cubran Y estos Que avancen A ver, estos también que se cubran Vamos a ir avanzando con estos del tigre Bueno, una buena noticia Que nos hayan dado a... A ver ¿Por qué no disparan? ¿Por qué tengo yo que... Que ordenar que disparen? Madre mía A ver Bueno Bueno, por lo menos Contra los vehículos Nos van a venir muy bien La verdad Esperemos que no los... No los quiten Como han hecho hoy En la... En la... Fase anterior No creo que lo hagan ¿No? Pero bueno A ver Fijaos, eh Aunque... Estábamos aquí cerca Parecía que ya habíamos acabado con ellos Madre mía Vale A ver Bueno, aquí No vemos el technical S No sé si se ha movido Aquí tenemos MG Y MG Vale Vale Vamos a avanzar por aquí Estos los vamos a... A ver Vamos a lanzar aquí Una granada de humo Los vamos a bajar Vosotros Ni se os ocurra Lanzar una TGM ahora Madre mía Iban a lanzarla Vale Las metaduras Si las vamos a meter En este edificio Me parece más práctico Vale Los francotiradores Por ejemplo A este de aquí A ver ¿Has lanzado la granada de humo? No, no, no No Vale Para variar A ver Vosotros aquí Vale El del tejado ha caído Vale Vamos a intentar flanquearnos Sobre todo porque Bueno Este nos está ametrallando Las metaduras estas Vamos a aguantar un poco Pero Pero tampoco mucho Vale Vale Vamos a flanquearlos Desde varias direcciones A ver Vosotros Pegaos al muro Porque lo vais a saltar No, no, no Ostras Vale Ya Aquí en esta Caballeriza No, no Vosotros Vosotros aquí Vamos a lanzar Estos que estén Dentro de la casa Estos que se bajen Porque se lo van a cargar Y estos A ver Vamos a lanzar aquí Vale Y aquí vamos a entrar Con los A ver Vosotros ya Podéis dispararle a este Bueno Estos que se cubran aquí Con el muro No, no, no Pero por fuera Por fuera amigo Por fuera Por fuera Por fuera A ver Vale Ya se supone que la casa Está Limpia Se supone A ver Lanzan el ATGM Vale A ver Aquí tenemos a Este amiguito El BMP1 Que se acerca Vale Vamos a quitar Estos de aquí A ver Porque no sé Si meterme Dentro de la casa Y sorprenderlos O esperar A que lancen el ATGM Vale No No podemos esperar A que lancen el ATGM Lo vamos a desactivar A ver Estos Venga Está Ahí Y esto A ver Si la familia El ATGM 29 Que tienen Madre mía A ver Quedan los conductores ¿No? Ahí quedan los conductores Ahí A ver No sé si al final Los conductores Nos la van a liar Eh Y estos son de Las escuelas de asalto Madre mía Sí, sí Nos la van a liar Nos la van a liar Pero A ver Vamos a mover A los francotiradores Que ahí a lo mejor No tienen visibilidad No me puedo creer Que unas escuelas de asalto No acaben con un Vale Vamos a quitarlos de aquí Madre mía Fijaos Estas son las Las escuelas de asalto Madre mía Vale Vamos a ser prácticos Y vamos a acabar Con el Vale Ahora sí Vale Eh Vamos a mover A los RPG Vamos a mover Los Estos Que se vuelvan aquí A este edificio Vale Alguien tiene que quedar Está claro Porque Si no Ya nos hubieran dado La La posición Alguien tiene que quedar Por ahí Vamos a meterlos de aquí Por ejemplo A estos que se vayan recuperando Porque vaya dera Vale Aquí tenemos Esta posición Vale Tiger Ford This is HQ The forward forces Of the enemy Have approached Our positions On the airbase Regan Control The key Positions That we lost In the city Understood HQ We'll try Another squad Came from the north east Is being placed Under your command That's good news Vale A ver Nos han dado Más refuerzos No está mal Otra tropa Más de esta Aunque bueno A mi la verdad Es que no me No me convencen Del todo Pero mejor Eso que las milicias Está claro Estos son los Morteros Morteros Que vienen Dentro de este vehículo Vale Pues vamos a llevarnos Aquí Esta parte de aquí Y esta gente También Vale Nos han dado Más misiones A ver Tenemos que mantener Esta posición Limpiar esta de aquí Que está Nuestra izquierda Hacia arriba Vale Esta pequeña barriada Que hay aquí Y luego La zona sur Que esto va en dirección A la base A la base T4 Vale La tenemos Hacia la derecha Vale Aquí veis Los soldados Que están abandonando La zona Por la carretera Del norte Imagino Esta será La carretera Del norte La que tenemos aquí Vale A ver Vosotros Vais a bajaros De ahí Y yo creo Que vamos a aprovechar Y vamos a Reponer munición Porque yo veo Este vehículo Podría Podríamos Reponer munición Creo que nunca He repuesto munición Uno de estos Creo Pero Vamos a confiar En que si podemos A ver Vosotros Vais a ir aquí Vale ¿Dónde están Los de santo? Bueno Aquí hay disparos Vale En la carretera Del norte ¿No? Si Están pasando aquí El camión este Que ha pasado Cerca nuestra Vale Vamos a Reponerle munición También a las ametralladoras Que se han quedado Fijaos No sé Si 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 Vale A estos Los vamos a posicionar Aquí De momento Vale Y aquí Pues vamos a avanzar Para esta zona Estos Vale Ah vale Están aquí disparando Aquí esta zona Perfecto Vale Vamos a avanzar Vamos a avanzar A esta zona De aquí Vale Vamos a aprovechar Los porteros A ver Estos Vale Y el vehículo Este Le vamos a poner También otro numerito A vosotros Os voy a poner Por ejemplo A ver Lo vamos a poner Por aquí Por ejemplo Si Porque esta posición Aunque parezca Que estamos Bien resguardados Desde esta Casa Que estamos Aquí No tenemos Visibilidad Por ejemplo Tenemos esta casa Aquí delante No sé No sé Si sería mejor Meternos aquí Porque claro Desde aquí No vamos a poder No tenemos Disparo Fácil No sé Si sería Conveniente Adelantarnos Vamos a adelantarnos Y de todas formas Vamos a dejar Aquí A los RPG A ver Vamos a avanzar Por aquí Los morteros Hay que tener cuidado Porque los morteros Nos pueden dar A nosotros Vamos a decirles A los morteros Que dejen de disparar Estos no sé Si han entrado O no Vale Vale Vamos a ir apoyando Joder No sé RPG Vale Pues nada Al asalto Tenemos que ir al asalto A ver Los morteros Que Que disparen Aquí Por ejemplo Estoy escuchando Explosiones Por aquí A ver Esta gente Que vigile Esta posición Y así Ya se me iban A colocar En Vale El problema Es que no sé Si desde atrás También tenían Tiro No creo Vale No sé No sé Si ahí Están Muy expuestos Porque están Allá La vista Vamos a seguir Aquí Estos están Aquí Asalizando Esta vivienda Nosotros A lanzar Vamos a lanzar Ahí otra Granada De humo Vale Y ya los morteros Que dejen de disparar Vale Vamos a tomar Esta vivienda De aquí La zona norte La zona sur También La estoy Mirando de reojo Aquí tenemos Aquí están pasando Soldados La verdad Es que Los están Ametrallando Muy a su gusto Porque Están pasando Por ahí Al lado Bueno Aquí han acabado Con uno De nuestros Madre mía A ver No son muy fiables La verdad Ciertamente Estas seis cuadras Bastante menos De lo que De lo que deberían ser Pero bueno También es verdad Que aquí estamos Tratando De un asalto De edificios Como si fuera No sé Tan fácil Como darle al puño Y entrar Tampoco es así Pero es verdad Que hay otro tipo De tropas Que son más Más resolutivas No Vale Vamos a entrar Con estas Que están menos Tocadas Porque ya De esta gente No No me fío Vale Estos son los Que han llegado De nuevo Y estas son Las nuestras Las que teníamos Nosotros Vale Vale Pues vosotros Os vais a quedar Aquí Y con esta gente Que está más Más entera Vamos a Avanzar Vale Quiero tener a mano A este vehículo Estos Vamos a hacer una cosa Ahora que no Que no hay mucho movimiento Vamos a aprovechar Para reponer munición De los morteros Que no se queden Estos cuantos tienen Vale Tienen todavía 3 ATGM Vale A ver Es que no sé Si moverlos En este edificio Tendrían disparo Es que es por Buscar la mejor Posición Porque es que Aquí están muy expuestos Aquí por lo menos Se pondrían A cubierto Dentro del edificio La verdad No lo tengo Nada claro No sé si mover Por ejemplo Las ametralladoras A ver Vale Vosotros Mira Hacia esa dirección A ver Aquí Vamos a meternos En este edificio A ver Por lo menos Vamos a A lograr Que los que entren Tengan que Tener Dos edificios A los que disparar No solo a uno Que lo tendrían más fácil ¿No? Aquí por ejemplo Tenemos a los dos Metidos en el mismo edificio Y le facilitamos Las cosas Pero bueno Tengo ahí A estos del tigre Estoy un poquito Más tranquilo Pone que son De élite Estos tienen Además Tienen la estrella Bueno No es muy fiable Eso Pero bueno A ver Estos se están Cruzando por aquí Estos se están Cruzando por aquí Claro Lo que nos quieren Es Flanquear La posición Vale Vamos a sorprender Por detrás Por lo menos Es que no me fío De esto La verdad Ciertamente No me fío De ellos Vale Y aquí Esta posición Vosotros Claro Aquí el problema Es que tenemos Este edificio Pero bueno En teoría Podrían disparar Desde De No sé Desde una zona Más alta Bueno Lo vamos a probar Vamos a ver Que tal Y si no Pues lo sacamos De ahí Ya está Esperemos que nos De tiempo Aquí veis Que nos están Flanqueando Por ambos lados Fijaos Lo poco Que le preocupaba Al tío El vehículo Vale Vamos a volver Con el vehículo Aquí Estos Están activados No Pues que se activen Vale 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 A ver Está todo demasiado Tranquilo Excepto esta zona De aquí Aquí nos están Asediando un poco A ver Vamos a A cruzar A cruzar Hacia acá Vale Ahí tenemos Un camión De municiones ¿Por qué ¿Por qué cogen Por el lado? Madre mía ¿Qué tenemos por aquí? Madre mía Y estos Y estos Vamos a pensar Vamos a pensar Que Estaban atentos ¿Vale? Estos pobres Han intentado aquí Un ataque suicida Bueno Bueno lo que se llama Carne de cañón ¿No? Para despistar Vale Aquí tenemos Un vehículo Este ha podido Dispararle Antitanque Quizás Quizás Ha podido Dispararle Vale A ver Estos que están aquí Estamos asaltando Esta posición Vale MG Aquí Vale Aquí seguimos Teniendo lo mismo Vamos a venirnos aquí Con la MG esa Para apoyar A esta gente Vamos a intentar Tomar Este último Esta última posición Que nos queda Vale Vamos a ver Si de aquí Le acertamos El tipo Vale Está dentro De la casa Está dentro Del edificio Vale Vamos a avanzar Joder Y estos aquí No me fío De ellos Ni un peli Vale Bueno Por lo menos Están defendiendo Mi confianza En ellos Es nula A ver Bueno El tipo Está aquí Asomado Pero no le da El de la MG Sí Lo voy a entrar Vale Vamos a la batalla La que se supone Que será La última Granada de humo Vale Parece que Si le ha logrado Lo voy a dar ya Vamos a entrar Vamos a entrar El que está asomado Ya por fin ha caído No lo mostramos todavía No lo mostramos todavía El de la MG Van a entrar Van a entrar por ahí Vale A ver Aquí seguimos Con el acoso A ver Aquí tenemos un vehículo Podríamos aprovechar Si podemos tranquilizar La situación Ahí si ha estado acertado Este de la MG A ver Aquí que tenemos Vale Esta gente Debería de acertarle Ostras Nos están flanqueando Por aquí Vale Vale A ver Más Podemos Hemos podido acertar ¿No? Con esta posición Pero bueno Tampoco me quedo muy tranquilo Ahí están los morteros Disparando Esta gente Antes que los tenemos Aquí parados Los podíamos aprovechar A ver Vale A ver A ver Donde está El de la MG Vamos a intentar Tomar esta posición A ver Aquí Vale Están aquí Todavía Están ahí En la esquina Aguantando fuego De mortero Vale Si sigue disparando A pesar de que no No hay nadie Ahí Sigue habiendo Ahí personal Vale Cuanto antes Acabemos aquí Mejor Porque así Podemos irnos Hacia 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 esta zona De aquí De hecho Nos vamos a venir Ya Vale Bueno Bueno A ver Bueno Le han acertado Le han acertado La primera Este vehículo Se podría Intentar coger Pero aquí está Una posición Que no me No me gusta En absoluto La posición De aquí arriba Ya la tenemos Tomada Perfecto Este Lo vamos a bajar A esta zona De aquí Vale Aquí tenemos Otro amiguito Vamos a intentar Flanquearle Ahí el vehículo De MG Tiene tiro Si tiene tiro Pero le están tirando A ver Estos del tigre Que se vengan Aquí Y estos también Se van a venir aquí A ver Porque nos van a joder El vehículo Bueno El vehículo El vehículo Ha tenido días mejores La verdad Vale A ver Vale Están haciendo un buen trabajo De momento No nos podemos quejar Vale Estos Que se vengan aquí Y estos también A ver Que tenemos aquí Movida Tenemos aquí Tres puntos rojos Serían tres vehículos Aquí otro Vale De momento Estas ametralladoras Están haciendo un buen trabajo Este 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 Que se ven aquí Que se repare Ahí Vale 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 Los morteros bien Esta gente Esta gente Los podíamos mover Ya De aquí Pero Pero por qué Se salen del vehículo Madre mía Y esto es porque No disparan aquí Si llegan Pregunto Vale Bueno Ya ha acabado Con otro tipo De ahí Vale Los de las RPG Han tenido que Venir a salvar La situación Vosotros Os vais a ir Vale HQ This is Tiger Vale I've got one for complaining but things are getting difficult for us here. We need back up. Tiger, we can't offer any support at the moment. Army A ver, vamos a llevarlos aquí Vale, nos están diciendo que Que nos Que nos vayamos de aquí Vale, que aquí ya no hacemos falta Así que vamos a llevar a estos ahí arriba Bueno, estos cogen por la Venga, hombre, por favor Vale, ya están aguantando Lo de la RPG, bien El fuego de mortero nos está ayudando bastante Vale, vosotros podéis venir aquí Vosotros Las ametralladoras Que se vengan aquí Vosotros ya os venís aquí Y vamos a seguir sacando de aquí gente Aquí ya no hacemos falta para nada De todos los porteros No sería Inteligente Sacar de aquí a los RPG Porque estos RPG Pueden De hecho, vamos a intentar darle a este Joder Muy buena, eh Sí, 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 sí Bueno, ¿y este? Bueno, aquí sigue, eh Aquí sigue Vamos a lanzar ahí Madre mía Vale, a ver A ver ¿Cómo salimos de aquí? Algunos se tendrán que quedar Las ametralladoras que se vayan ya ¿Vale? Las ametralladoras ya se pueden ir ¡Ostras! Vale, perfecto Desde ahí no le damos, ¿no? Vale Que listo es, eh Que listo es El amigo Vale No quiero bajar todavía Porque si no Se va a venir a por nosotros Entonces Vamos a lanzarle una granadita de humo aquí A ver si podemos salvar algo El problema es que tenemos que Esperar a los morteros también Bueno, ¿y estos qué hacen aquí? Madre mía A ver Aquí nos van a dar perpona al pelo, eh Lo tenemos jodidísimo, eh Lo tenemos muy jodido Los morteros se siguen montando en el vehículo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los morteros se sigan montando en el vehículo? A estas alturas, eh Madre mía A ver Vamos a intentar salvar también a los francotiradores Vosotros aquí Vosotros aquí Sí, sí Nos van a joder a lo del tigre A ver A ver si son capaces Los francotiradores de coger por el lugar más seguro No No todo el vehículo No todo el vehículo Madre mía, en fin, a ver, porque estas situaciones la verdad es que son de caos los de la RPG, pero porque no cogen por el lugar más seguro. Así difícilmente quieren morir, quieren morir, fijaos, fijaos por donde coge, le estoy dando que tire para arriba, fijaos por donde coge el tipo, al final vamos a perder vehículos y hombres, por culpa de esta gente. No, no me, no me, ahora no, no necesito, a ver, ¿por qué los RPG los suben directamente hacia arriba? A ver, ¿qué nos dan aquí? Tú baja la cabecita, tanque es un tanque, ahora van a empezar a cambiar de cámara, ahora ya nos hagan más, esto no sé por qué no se han vendido ya de momento. Es que es increíble. Realmente es... Bueno, estos ya veis, estos... Estos fijaos, si se han acordado aquí hasta la cocina, madre mía. Estos son los que nos... No. A ver. No, no. Estos que han ido cogiendo nivel, no, pero estos son los que nos dieron. No. Pero nada, nada. No, no son... Vamos a acabar con el primer portero, a ver si el tanque... A ver, vosotros. Vamos a ver, madre mía. Es un simple vehículo, no creáis que es un... No lo entiendo. Va a acabar con el tipo, eh. Sí, 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 ha acabado, ha acabado. Está el tío debajo. Es increíble, eh. Es increíble, macho. Ha acabado con las ametralladoras. Madre mía. A ver. Venid aquí. Vosotros, bueno, los otras tropas han perecido. Bueno, fijaos el tío, eh. Qué máquina, eh. Y los del tigre... Madre mía. A ver. ¿Dónde están los...? Vale, llevamos 40 minutos. No sé si cortar aquí, pero la verdad estoy bastante decepcionado. Madre mía. Se ha colado hasta aquí, eh. Bueno, ¿y qué es lo que ha disparado? ¿Este qué es lo que es? Vamos a meterlos ahí en la trinchera. Porque la verdad... Madre mía. Madre mía. Bueno, estos están sin... Bueno, vosotros os vais a venir aquí. Porque ahí no vais a servir de nada. Vale, las amechalladoras estas... Las vamos a enviar aquí. No nos queda otra. El T-62 es un vehículo... Excesivamente lento, eh. Yo creo que el T-55 es bastante mejor. Vale, a ver. Ahora toda la... Toda la historia nos está viniendo desde este flanco izquierdo. Vamos a ver si podemos resistir. Fijaos aquí, eh. Y los porteros. Claro, claro. Los porteros no tienen munición. Y este tampoco tiene ya munición. Vale. Vamos a acercarnos aquí con ese vehículo. Porque esta gente... Vamos. Vamos a ver si este como está disparándole a la... Al tanque tranquilamente, eh. A ver. Más atajar, instructor. A ver. Ahora solo tenemos que mantener las posiciones en la que estamos ahora y en esta de aquí arriba, ¿no? La que está más cercana a la base. Vale. A ver. Vamos a buscar el camión de municiones. Y vamos a ir moviéndolos... Bueno, espérate. Sí, vamos a ir moviéndolos. Porque necesitamos ayuda urgente. En esta posición. Estos tendrán RPG. Vete todos a ver. A ver. Bueno, estos todavía están llegando. Fijaos este vehículo. Un hilos con MG que nos han puesto el hack, eh. Prácticamente. A ver. Vale. Aquí tenemos a un tipo ahí. Vamos a dejar estos aquí. Pero qué decepción. Qué decepción de tropas, eh. Algunas realmente han sido... Muy, muy, muy decepcionantes. Pero bueno. A ver. A ver. A ver. Vale. Este es un... Fijaos, eh. Fijaos el tanque, eh. Nada. Fijaos el tanque, eh. Eso es el T-62, eh. Madre mía. Bueno. Ha acabado con las milicias que teníamos aquí. Nos han durado menos que un chupa chups en la puerta de un colegio. Vale. Fuera. A ver. Estos... Nos vamos a llevar hacia acá porque estos ahí no nos van a solucionar nada. Tú cúbrete detrás de un edificio. Madre mía, eh. A ver. Vamos a ayudar a los morteros. Los pobrecitos míos. Para llegar... Estos tienen munición. Claro, es que no tienen munición tampoco. Claro, no es excusa, eh. El vehículo ese se ha colado hasta la cocina, eh. Como se coló antes, igual. Vale, vamos a... A empezar a mover antes de que hablen porque esta gente... Bueno, bueno. Dice defended. Esta base, ¿no? Vale. A ver. Lo vamos a dejar aquí. Porque ya nos van a mandar a defender una base que está... Esta base, ¿dónde está? Si nosotros estamos posicionados aquí, la base está hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos que... Tenemos que... Coger en esa dirección. Vale. Estos tienen ATGM. A ver. Aquí hay un vehículo con MG. Podríamos utilizarlo. No sé qué tropas hay aquí. De todas formas, lo vamos a ver en el próximo episodio. Aunque tenemos a este. Vale. Vamos a llevar a los morteros. Al... A ver. A ver. Vale. Su posición es muy importante. No la podemos perder. Lo que queráis. Vale. A ver. A ver. Eh... Es que esta posición... O sea, en teoría cubre todo. Lo digo porque no voy a tener más remedio que enviar al tanque. Vale. Y aquí entre los morteros está gente. Que es anti-vehículo. Y el apoyo del vehículo este, que es lo poco que tenemos. Vamos. Pues yo creo que... Vamos a tener que enviar al tanque. ¿Vale? Si tienes la mayor oportunidad de ayudarte a usarlo en el aerobús. Pues lo hagas. Esa posición es importante. Y perder. Dejame lo único. Lo haría de las cosas peor para nosotros. Vale. Pues vamos a dejarlo ya todo... Posicionado. ¿Se acercará? Me está grabando no me están tirando. ¿Se acercará? Sí, se va a acercar. No hay una una... No hay una una... No hay una una una. No hay ninguna una una... No hay ninguna una una. No hay ninguna una una. ciertamente no son fiables, lo que no se yo es si aprovechar estas tropas y traerlas aquí, porque ahí de momento, bueno estos no se donde se están moviendo la verdad vale, el vehículo lo vamos a dejar aquí detrás, vale, el tanque le vamos a poner también otro lugar ya, por ejemplo el número 6, vale, y lo vamos a dejar aquí antes de que esto suba de tono, fijaos aquí por ejemplo ya están entrando por aquí, bueno, vamos a dejarlo aquí en la primera parte en la que bueno, ya estaba acostumbrado al movimiento torpe de las tropas, pero realmente aquí en este episodio hemos visto una serie de movimientos excesivamente torpes, pero bueno, esto forma parte del juego, uno tiene que hacer estómago y nada, lo vamos a dejar aquí, espero que no os moleste de manera de, digamos de, la palabra no es enfadarse, disgustarse más que nada, pero es que muchas veces perdemos tropas, no por mi poca habilidad, sino porque bueno, ya habéis visto los movimientos que hacen, vale, bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a enfriar la mente y vamos a pensar a ver que podemos hacer, esta zona de aquí abajo, ya se han quedado ellos tranquilos, no parece que quieran avanzar más hacia acá, esperemos que no, porque fijaos lo que tenemos aquí, y bueno, nos hemos visto obligados a enviar aquí al tanque, que esta base es muy importante, y bueno, no podemos enviar nada más rápidamente así, no, con lo que nos están hostigando por aquí, bien podríamos adelantarnos a esta zona, aunque no me hace mucha gracia, ya lo pensaré para el próximo episodio, los porteros que vayan cogiendo munición, este vehículo la tiene, si la tiene, muchas veces me confío, vale, y esta gente, bueno, tiene, algo tienen, y si no, pues intentaremos llegarnos a, a que descubren munición, estos de aquí, yo creo que tienen más munición para, al pasar por el lado del camión, vale, bueno, vamos a contar con ello, y lo vamos a dejar aquí, y nos vemos en el próximo capítulo, un saludo.